Bueno, vamos a iniciar la apertura de una cerradura de bocas. Es una cerradura de la marca Atra con equipo kitboard. Vamos a empezar con su preparación. Allá se le pone unos contrapesos, esos contrapesos. Vamos a ponerle en principio tres. Es una herramienta muy efectiva para la apertura de estas cerraduras. Este es el tensor y este es el girador. Una vez ya está preparado procedemos a su apertura. Hay que tocar todas las bordas. Esta es la primera. Voy a poner un contrapeso más. Vamos a desplazar estos un poquito. Así acá. Vamos a poner la tercera vuelta. Ya queda la última. Como es esto va muy rápido. Hay que tener mucho tacto, sobre todo el tacto y maña, mucha práctica. Y ya está. Eso es todo. Ya lo único que nos quedaría es el redbalón, pero con esta herramienta. Es una herramienta manual, pero muy efectiva para la apertura de las cerraduras de bocas. Ya simplemente quedaría el redbalón. Con esta herramienta y con todos estos giradores y tensores, pues se abre todo tipo de cerraduras de bocas. Ya sea ATRA, SIS, ADR. Bueno, pues ya está.